El Museo del Prado cumple 200 años. Nace el 19 de noviembre de 1819. Reinaba entonces Fernando VII, aunque la idea se la dio su mujer, Isabel de Braganza. Se instala en el edificio Villanueva, que había sido diseñado por orden de Carlos III para ser museo de historia natural. Cuando abre sus puertas tenía sólo 311 obras, todas de autores españoles procedentes de las colecciones reales. Pero ahí ya estaban las Meninas de Velázquez, la familia del pajarito de Murillo o el retrato ecuestre de María Luisa, de Goya. Entonces sólo se podía acceder un día a la semana y únicamente con recomendación. Aunque se abre como museo real, en 1868 el Prado pasó a ser patrimonio de todos los españoles. Reúne casi 8.000 pinturas y 9.000 dibujos, pero también cerca de 1.000 esculturas y 3.500 piezas de artes decorativas. En la actualidad se exponen unas 1.700 pinturas de los grandes maestros del arte europeo. Ningún museo en el mundo posee más obras de Rubens, El Bosco, Velázquez o Goya. El 90% de los españoles piensa que este museo, premiado con la princesa de Asturias, es una de las grandes aportaciones de España a la cultura universal. Y abre todos los días del año excepto 3. Ven a conocerlo, ven a disfrutarlo. Es uno de los grandes museos del mundo. Es tuyo, es de todos. ¿Te lo vas a perder?